Baja California le ha aportado a la selección nacional a esgrimistas de talla olímpica quienes como compañeras por México son equipo, pero cuando se trata de Olimpiada y Nacional Juvenil hay que defender al estado que las vio nacer. A pesar de que soy competencia con pocas miradoras, soy competencia fuerte. Pero yo en principio me sentí muy tranquila porque yo vine más que nada a bailar. Julieta Toledo con su sable le dio medallas de oro a Baja California. Minuto a minuto en la fase de Pauless demostró primero su experiencia y luego el coraje con el cual se enfrenta en una semifinal y en la final. El haber estado en Río 2016 la fortaleció. Sencilla cual más, Julieta en su camino está entregada para repetir, junto con su equipo y la selección nacional, la hazaña en Japón 2020. Son equipo. También dentro del selectivo nacional, la tercia de Baja California se hicieron el 1, 2 y 3, pero en espada. Me enfrenté a mis compañeras con las que entreno a diario y pues sí, muy reñido todo. Después de la Olimpiada ya se acabó el ciclo, pero continuamos con la preparación para el siguiente año. En falta de la otra medalla de oro, que es por equipo, y pues somos el equipo más fuerte de México. ¡Yo soy Baja! Aunque el segundo día, después del oro, solo consiguieron la medalla de plata. Sable, espada, florete. Es esgrima con una pasión realmente desbordante. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!